El Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Fomento han acordado la recuperación del anfiteatro romano con una partida presupuestaria de un millón de euros. El protocolo tiene un plazo de vigencia de cuatro años, prorrogable otros cuatro. También han firmado un convenio con el Obispado de Cartagena para la rehabilitación de la Catedral Vieja. Un protocolo para recuperar y poner en valor el anfiteatro romano. El Ayuntamiento redactará el proyecto, contratará la dirección facultativa y tramitará las autorizaciones con la Dirección General de Bienes Culturales. El Ministerio de Fomento, por su parte, se compromete a contratar, ejecutar y financiar la obra con un millón de euros en un plazo de cuatro años, prorrogable otros cuatro. Permite ofrecer un proyecto, no solamente para Cartagena, para la región, desde luego es un proyecto con repercusión nacional e internacional, dada la calidad de los restos arqueológicos que están apareciendo. El convenio firmado permitiría finalizar la fase 2 que corresponde al cuadrante sur hasta el pabellón de autopsias y supondría una recuperación de la fachada marítima. Además, ejecutarían las fases 3 y 4 correspondientes a la zona del cortado de la calle Gisbert. Es importantísimo contar con una administración pública, con un ministerio que maneja tanto dinero y, por tanto, nos da la garantía de que estamos trabajando con presupuesto prorrogado, de tal forma que, aunque no se apruebe el presupuesto, queda blindado este acuerdo. Fomento, Ayuntamiento y Obispado, además, han firmado un convenio para restaurar la Catedral de Santa María la Mayor. El consistorio convocará un concurso de ideas que incorpore una memoria de necesidades para elegir el proyecto de restauración y el ministerio se compromete a redactar el proyecto de ejecución y a financiar las obras. Los ritmos lo va a marcar ese concurso de ideas y ese jurado y, a partir de ahí, está la Administración General del Estado con sus presupuestos para ir financiando de acuerdo a las demandas de la inversión. Todo va a depender de los ritmos del proyecto, primero del concurso y después del proyecto. Pero nosotros pensamos que podría estar acabado en el año 2021. Fomento tiene prevista una partida de 3 millones de euros para la rehabilitación de la Catedral. El protocolo tiene un plazo de vigencia de cuatro años.